La mañana de este lunes, Sebastián González salió de cuidados intensivos y se mantiene en su recuperación en el cuarto del Salón de Cirugía del Hospital Nacional de Niños de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Este joven vecino de Pérez Celedón fue operado el pasado jueves en una intervención que duró unas 12 horas. SNSURNoticias conversó con la madre de Sebastián, Gretel González, quien indicó que su hijo evoluciona muy bien. Gracias a Dios, el jueves fue un día muy largo, después de 15 horas de estar él dentro del quirófano, lo más importante era recibir la noticia de que todo había sido un éxito en la cirugía, confiando en Dios de que él se va a recuperar bien, evolucionando muy bien en cuanto a los comportamientos de su cuerpo, de todo lo que significa la presión arterial, el oxígeno, no es fácil, hay que ir un día a la vez. La familia se mantiene junto a Sebastián, tanto sus padres como su hermano, para apoyarlo en este momento. Ahora están a la espera de los resultados de una biopsia de los tumores que le extrajeron en la cirugía, para conocer el paso a seguir. Aquí estamos acompañando a Sebas en este proceso mi esposo Julio y mi hijo Alejandro, eso es muy importante para nosotros, nos apoyamos entre los cuatro para cuidarlo a él, para apoyarlo. Ahora lo que queda es esperar Dios primero los resultados de él, a él hicieron una biopsia en los tumores que le extrajeron el día de la cirugía. Entonces para saber qué sigue después de esto, obviamente va a depender mucho de la recuperación de Sebastián y del resultado de esa biopsia, para ver qué nos van a recomendar los doctores para que todo esto sea un éxito de mano de la cirugía, a ver si implica un tratamiento adicional o qué seguiría. Sebastián, de 12 años de edad, sufría de un cáncer llamado demoplástico de cédulas pequeñas redondas. Familiares y amigos hicieron una gran campaña para recaudar los 200 mil dólares que se requerían para esta operación. Agarrados de la mano de Dios, la recuperación implica mucha paciencia de parte de él, mucha fuerza, porque obviamente no fue fácil el proceso que él pasó. Entonces agradecerle al pueblo de Pérez Celedón el hecho de que gracias a ellos y al pueblo de Costa Rica estamos aquí por su voluntad en apoyarnos a nosotros económicamente y agradecerles aún más todos sus buenos deseos, sus oraciones en todo este tiempo de la campaña y el día de la cirugía y ahora la recuperación de Sebas. La familia está muy agradecida con todo el apoyo recibido y afirman que aún no saben cuándo regresarán al país. Yo les agradezco de todo corazón sus oraciones para que este proceso sea bueno para Sebastián, para nosotros. Nosotros estamos muy bien, es difícil estar tan lejos de nuestro país, de nuestra familia, de nuestros amigos, pero esto es algo que sabíamos que lo estamos haciendo por Sebas, para que él salga adelante y todo esté bien. No sabemos cuándo regresamos a Costa Rica porque todo va a depender mucho de los resultados y de lo que los médicos nos comuniquen en estos días que vienen. Les agradezco mucho a todos. Carmen, muchas gracias por estar pendientes y agradecerle a todas las personas que están pendientes de Sebas y que nos desean lo mejor. Muchas bendiciones para todos. Por medio de la página en Facebook Mi Luchador Favorito, la familia se mantiene brindando información sobre la recuperación de Sebastián.